Así celebraron en el Liceo Unesco la anexión del partido de Nicoya la mañana de este lunes. Esta es una actividad que es toda una tradición en esta institución educativa de Pérez Celedón. El principal objetivo después del económico de cubrir algunos gastos que implica estar en quinto, la graduación, etc., es el rescate de los valores cívicos en la juventud. Muchas veces nosotros nos vamos bombardeados por culturas externas que quieren eliminar los valores típicos, eso que nosotros tanto tenemos que defender. Y esto, estas actividades, estas bombas, las comidas típicas, el rescate de los trajes típicos inclusive, sirve mucho para que los jóvenes, tanto desde séptimo hasta quinto, vean que la juventud, que la patria no está perdida todavía. Y es que son varios años de estas celebraciones que comenzaron primero allá por septiembre. Se podría decir que se hace prácticamente solo en septiembre, compiten entre los cuartos y los quintos en las ventas para ver quién hace más. Así empezó. Pero quisimos hacerlo también para esta celebración patria, la anexión del partido de Nicoya. Entonces esto lleva por lo menos unos tres años haciéndose acá en esta parte. Y en septiembre hacemos el tradicional allá en el gimnasio. Eso sería en septiembre, ¿no? Y todos los recaudados se utilizan muy bien. Eso todo se enfoca en, por ejemplo, ayudar a aquellas personas que no tienen para los gastos de graduación, lo que sería cubrir los gastos del baile, de graduación, más que todo, esto en la parte de quinto. Ya si nos vamos a las otras ventas, a las de septiembre, ya son más para el colegio, lo que es cubrir los gastos de acá, convivios, etc. Una actividad para celebrar un año más de la anexión.